Presentamos el pronóstico del tiempo para la noche de hoy. Para la región Caribe se prevé nubosidad con lluvias ligeras y dispersas en la Guajira, estribaciones de la Sierra Nevada, Sucre y litoral de Córdoba. En San Andrés y Providencia se estiman lluvias de variada intensidad en zonas aledañas y sobre el archipiélago de carácter ligero. En el occidente durante la noche se prevén lluvias de variada intensidad, las más significativas en Cauca y Nariño. En el centro del país tendremos un cielo mayormente cubierto con lluvias ligeras, las más persistentes en zonas de Antioquia, Occidente de Santander, Boyacá, Caldas, Rizaralda, Tolima y Norte del Huila. En la Orinoquía tendremos predominio de condiciones secas en la región, salvo al sur y oriente de Bichada que se esperan lluvias ligeras. Para la Amazonía se estiman lluvias ligeras en zonas de Guainía, Baupés, Amazonas y Piedemonte Amazónico. Y en la capital del país se prevé condiciones de cielo parcialmente cubierto con predominio de tiempo seco. No se descartan algunas lloviznas al sur occidente de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas. Alerta roja por niveles altos del río Magdalena a la altura de Gamarra Cesar, con valores por encima de la cota de afectación. Alerta naranja por moderada probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de Casanare. Alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Valle del Cauca, Santander, Risaralda, Nariño, Cundinamarca, Cauca, Caldas, Antioquia y Boyacá. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el occidente del Mar Caribe y en sectores del centro y norte del Océano Pacífico Nacional. Por oleaje y viento en el centro del Mar Caribe Nacional. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.